Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. ¿Vamos hacia una guerra nuclear? ¿O es posible una guerra nuclear? Lo cierto es que estamos ante una guerra, o ante varias guerras, entre potencias nucleares. En uno de los casos es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, Rusia y Estados Unidos, que ambas utilizan territorio de Ucrania para dirimir sus necesidades, sus enfrentamientos. En otro caso está el caso de Siria, donde está Rusia, Estados Unidos e Israel, todas potencias nucleares. Además, en la guerra en Ucrania participan el Reino Unido, Francia, países que son potencias nucleares, y también Israel en este momento. Además tenemos que Europa está repleta de armas nucleares, Alemania, Italia, tienen cientos de armas nucleares de la OTAN de Estados Unidos. Entonces yo creo que en esta situación, ya lo ha dicho Putin y lo ha reafirmado hace unos días la OTAN, la utilización de armas nucleares es una posibilidad que hoy todos contienen. Y este es el elemento fundamental. ¿Cuál es la razón de fondo de que hoy, como nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con los pocos días que hubo de gran tensión a raíz del conflicto de los misiles, de la crisis de los misiles en Cuba en los años 60? ¿Cuáles son las razones de fondo de esta creciente posibilidad de guerra entre potencias nucleares? Bueno, la posibilidad de guerra es que hay un claro declive de los Estados Unidos, que todas las semanas, todos los meses aparecen nuevos datos que ahora voy a reflejar, y un creciente ascenso de China. Entonces, como ustedes saben, el ataque, la guerra con Rusia, es para debilitar al principal aliado internacional de China. La particularidad, muy distinta a guerras anteriores, es que las economías de Estados Unidos y de China están fuertemente enlazadas y que, de alguna manera, Estados Unidos depende de China para que su economía funcione. Aclarar que tanto la Unión Europea como Estados Unidos están hoy en recesión y la Unión Europea en una situación dramática, prácticamente sin rumbo. Estos días el precio del dólar y del euro se equilibran en el mercado mundial. El euro siempre estuvo un 20% mejor cotizado que el dólar. Fíjense esta noticia. Se firman acuerdos de las tres principales aerolíneas chinas para la compra de 300 aviones Airbus europeos para abastecer el mercado interno chino, lo cual es un golpe enorme a la empresa estadounidense Boeing, que depende del mercado chino para seguir siendo una empresa sostenible. Otro dato, voy a ir sumando datos para que ustedes los valoren. China posee más de 100 puertos en 63 países y entre esos puertos están 7 de los 10 puertos más activos, más transitados del mundo. Además, China tiene intereses financieros que no llegan a ser propiedad en una enorme cantidad de puertos. Pero ahora quisiera focalizarme un poquito en la industria que es clave del mundo de hoy, así como lo fue el acero, la industria automovilística y de bienes de consumo en otros periodos. Hoy es la industria de los chips, de los semiconductores que se llaman, que es una de las industrias que más facturan en el mundo y que es clave para la inteligencia artificial, para la defensa, para el tema militar y que es fundamental en este momento en la competencia china-Estados Unidos. Dice Bloomberg, una empresa de mercado estadounidense, 19 de las 20 empresas de la industria de chips de más rápido crecimiento en el mundo durante los últimos cuatro trimestres, o sea, un año, provienen de China, mientras que el año pasado eran ocho nada más. Y esto es un dato también importante. China crece de una forma exponencial en el mercado de chips, que es el que hasta ahora no domina. ¿Por qué? Porque dice otro informe que tengo ante mí de Computer World, que es una empresa que se dedica a las noticias sobre computación. Hay escasez de semiconductores y de personas que lo fabrican en el mundo. La competencia por el talento es feroz. Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, cuatro empresas de vanguardia estadounidenses, presionan al gobierno de Estados Unidos para que aumente la producción de chips. Pero hay un déficit de personal capacitado, ¿verdad? Las nuevas plantas que quiere abrir Estados Unidos necesitan personas cualificadas. La producción estadounidense de semiconductores de estos chips, en 1990, hace solo 30 años, era el 40% del mercado global. Hoy es solo el 12%. Y la Unión Europea solo produce el 7% de los chips del mundo. ¿En qué situación estamos? Bueno, es una situación realmente grave. Según datos oficiales de Estados Unidos, China está sobrepasando en la cantidad de talentos que se necesitan para esta industria. Pero además, los costos de producir chips fuera de Estados Unidos son un 30% a 40% más baratos. Y la inmensa mayoría de los talentos nuevos que se gradúan en Estados Unidos, provienen del extranjero, muchos de ellos de Asia. Ahora voy a pasar unos datos de Asia Times, de David Goldman, que es uno de los analistas para mí más rigurosos en ese orden, en el orden geopolítico. China gradúa cada año 1,4 millones de ingenieros, ciencia-tecnología fundamental en este rubro. 1,4 millones de ingenieros, que fue lo que graduó en 2020. Estados Unidos no llegan a 200.000, lo cual, si vemos la diferencia de población, incluso está muy por debajo de lo que sería la graduación de ingenieros per cápita. Y concluye Goldman, China se está adelantando a Estados Unidos en inteligencia artificial, la tecnología definitiva de la revolución económica que ahora está en marcha, porque dirige a sus mejores talentos hacia la frontera de la ciencia, mientras que los graduados más brillantes de Estados Unidos persiguen las aplicaciones de Internet. Y pone ejemplos de dos biografías de personas, un chino y un estadounidense, y cómo el chino se muestra muy orgulloso de servir a su Estado, incluso a sus fuerzas armadas, con sus conocimientos, es uno de los más brillantes graduados de China en el campo de la ingeniería. Los sectores militar y aeroespacial de China, dice Goldman, tienen la selección de los mejores graduados en ingeniería del país, y tienen mucho para elegir. China gradúa seis veces más ingenieros cada año que Estados Unidos, y un tercio de sus estudiantes, en general de los estudiantes chinos, se especializan en ingeniería con ese objetivo. Y fíjense qué interesante, consideran un honor trabajar para el gobierno, para defender a su país. En el caso de Estados Unidos, los que reclutan para la industria aeroespacial y de defensa, encontraron enormes dificultades para que los estudiantes quieran ir a trabajar para las Fuerzas Armadas. De modo que, en este momento, el ejército de Estados Unidos depende de Israel para la innovación en el terreno militar. Y terminan contratando las industrias aeroespacial y de defensa de Estados Unidos, según este trabajo, a graduados de escuelas de segundo y de tercer nivel. Prefieren ir a empresas privadas como Google porque pagan mejor o porque consideran que ahí tienen sus ambiciones más a salvo. Terminando con esto, quiero decir que China acaba de votar su tercer portaaviones, un enorme portaaviones que ya se equipara a los de Estados Unidos. Tiene, además, otro en construcción, el cuarto, cuando hace 10 años no tenía ningún portaaviones. Y siempre, como suelo decir en este espacio, lo que sorprende es la velocidad, la rapidez del crecimiento y del ascenso de China. Bueno, luego de pasar estos datos, quisiera concluir brevemente. China es una potencia en ascenso. El ascenso de China es inevitable, es imparable. Y ahora, con la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos está focalizado, ese ascenso continúa y puede tender a acelerarse. Insisto, China, con muchas dificultades internas por el tema del COVID, sigue creciendo. Estados Unidos está en recesión. El Producto Interno Bruto del último trimestre cayó un 2%. Y la pregunta es, ¿qué hace una potencia cuando está económica, política, militarmente en desventaja, o tiende a estar militarmente en desventaja, pero ya está en los demás terrenos en desventaja total? Cuando internamente tiene una grieta esa potencia que se llama Estados Unidos, enorme por las contradicciones entre su población y por el deterioro de la salud de su propia población, mueren 100.000 personas al año por uso abusivo de opioides, mientras que la población china es mucho más sana, no tienen este problema de obesidad, de consumo de drogas, etc. ¿Qué hace una potencia ante su decadencia? Pues declarar la guerra. Pues insistir en que en el único terreno, o en el último en el que pueden dirimir la hegemonía, lo aplican. Y estamos ante países que tienen, como dije al principio, armas nucleares. ¿Se usarán? Yo deseo que no, pero nadie puede garantizar que las armas nucleares, en un futuro más o menos breve, no se vayan a utilizar. Y esto es muy duro, pero me parece que hay que mirarlo de frente. No podemos estar ilusionados en que el mundo va en un camino de progreso, de avance, de desarrollo, como creímos en los últimos 50, 60 años, después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Hay que mirar la realidad de frente y prepararse psíquica, psicológicamente, espiritualmente, y luego materialmente, para enfrentar un futuro que, con o sin guerra nuclear, es ya de por sí muy complejo y muy difícil, particularmente para nosotros, las y los latinoamericanos. Muchas gracias.